Pues aquí continuamos, en la tertulia de Canal 10 Televisión, saben que cada semana acabamos este espacio con una entrevista de actualidad, normalmente de corte social. Hoy vamos a hablar de animales, tenemos aquí a un activista con el que vamos a hablar, es un placer para nosotros, saludar a Cristo Gil, que es el responsable de la Brigada de Rescate Animal Orión. Cristo, muchas gracias por venir, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Cristo, para poner en antecedentes a todos nuestros telespectadores, ¿por qué y cuándo nace la Brigada de Rescate Animal Orión? Bueno, nosotros llevamos mucho tiempo en el activismo, obviamente, y nos damos cuenta de que no llegamos, no abarcamos todo. Por eso se nos ocurre la idea de crear la Brigada de Rescate Animal Orión, como bien dice. Con lo que es la asociación llevamos aproximadamente un añito, aproximadamente. Es verdad que ya llevábamos varios años en el activismo, pero realmente con la asociación, un año aproximadamente llevamos con la Brigada Orión. Supongo que se dedican al rescate de cualquier animalillo que llegue a ustedes, ¿no? Sí, es verdad que al final nuestra cultura está un poquito más vinculada a los gatos y los perros, ¿no? Que es el animal un poquito más doméstico que tenemos, pero hemos rescatado cabras, burros, caballos, gatos, perros. Es decir, como bien dices, todo tipo animal que veamos en situación de peligro, que esté abandonado, pues hacemos lo posible por ayudarlo, obviamente. Cristo, ¿tratamos bien a los animales en Tenerife? Bueno, es una muy buena pregunta, porque debo decirte que una parte de la sociedad ha avanzado mucho, ¿vale? Pero hay una parte de la sociedad que todavía está en los tiempos de antaño, ¿no? Entonces, no te puedo decir que maltratemos mucho, aunque sí, ¿vale? Es una contradicción porque me da rabia tener que decirlo, porque yo sé de mucha gente que ama, adora a los animales, que los protege con su vida, pero es verdad y la realidad es que encabezamos las estadísticas de maltrato y abandono en Europa. Madre mía, aquí podríamos hablar también de campañas de esterilización que no existen o que están ausentes prácticamente, de responsabilidad de los dueños, seguimos teniendo animales atados en azoteas, que pasan su vida confinados. Esto yo creo que deberíamos de hacernoslo mirar y la ley supongo que contempla todo esto, ¿no? Mira, la pena que da en Canarias es que tenemos determinadas leyes que regulan ordenanzas municipales, leyes a nivel, pues, de cabildo, a nivel insular, ¿no?, provincial, pero el problema es que no se cumplen y no hacemos nada a la gente que no las cumple, ¿vale? Como bien dice, vamos a cualquier barranco o cualquier monte, cauce, perros metidos en cuevas, perros atados con cadenas de medio metro que no se pueden mover y ahí tenemos el problema. Gatos, tenemos cientos y cientos y cientos de gatos de colonias en las calles sin esterilizar, cuando deberíamos llevar a cabo un proyecto CES, captura, esterilización y suelta, que hay algún municipio que poquito a poco está empezando a hacerlo, pero estamos muy, muy atrasados con todo este tipo de temas y al final esto, ¿en qué se convierte? Pues en un problema, ¿no?, que al final tenemos nuestras calles llenas de animales reproduciéndose. Deben de haber, yo entiendo que esto es una afirmación que voy a hacer, yo entiendo que debe de haber alguna colonia de gatos para controlar roedores, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, a ver... Lo que una infestación, digamos, una masificación, ahí tenemos un problema. Claro, siempre se ha dicho, ¿no?, que donde hay gatos no hay roedores, no hay bichos, ¿no? Y es verdad, pero ¿de qué nos sirve tenerlos asalvajados, tirados, sin un control? No, los animales podemos convivir con ellos y convivir es que tengan una zona habilitada, con los días una comida determinada, con sus esterilizaciones, con su medicación, es decir, protegidos, cuidados, de esa manera podríamos convivir perfectamente con los gatos callejeros. Incluso ya está creciendo la tendencia de toda esa gente que adopta gatos, que ayuda a gatos de la calle. Entonces, para nosotros es una cosa buena y positiva, pero obviamente todo tiene que tener un control porque al final es como si no controlara las ratas, una plaga. Diez ratas se convierten en doscientas. En un momento, sí. En un momento, pues al final con los gatos pasa un poco lo mismo, ¿no? Cristo, ¿ustedes reciben algún tipo de ayuda o de apoyo institucional de alguna clase? Y si no es así, ¿ustedes lo reclaman? ¿Necesitan? Pues mira, a día de hoy no recibimos ningún tipo de subvención del Estado. Es verdad que cuando hicimos la asociación, nuestra intención siempre era hacer que la gente se involucrara. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa cuando tienes una subvención? Pues que la gente no se involucra tanto contigo. Entonces yo siempre tengo un dicho, ¿no? Que al final es la asociación va a durar lo que la gente quiera que dure. Si la gente ayuda, la asociación seguirá. Nosotros seguiremos saliendo a la calle, ayudando a manifestarnos, a rescatar animales. No tendremos ningún tipo de problema. Diariamente nosotros ponemos también, pues, dinero en nuestro bolsillo, ¿no? Yo pongo dinero todos los meses en mi bolsillo. Tengo varios compañeros que lo hacen, familiares. Pero no tenemos ninguna subvención. Y no la he querido hacer precisamente por eso. Porque quiero que la gente siga involucrándose como lo está haciendo hasta ahora. Sin ir más allá, Eduardo. Hay gente que a mí me ha ingresado un euro, un euro sin cuenta en la cuenta. Y yo eso tengo que decirlo porque yo solo agradezco en el alma. A mí no me da vergüenza decir que una persona me ingresa un euro. Pero, al contrario... No, es lo que se puede, ¿no? Es lo que se puede, pero es que si mil personas... Se trata del gesto. Claro, y si mil personas me ingresan un euro, tenemos mil euros al mes. Es que, ¿de qué vale que una persona me ingrese cincuenta si otras mil no me ingresan nada? Nada. No sirve de nada. No sirve nada. Por eso yo agradezco y nos mantenemos gracias a la gente, a las donaciones privadas, a alguna que otra persona que, oye, pues que su poder adquisitivo es alto y nos ayuda. Gracias a eso la asociación sigue viva. Cristo, ¿en qué situación está la isla de Tenerife en cuanto a refugios, rescate de animales? Nosotros sabemos que está Vallecolí, ¿no? Que en el sur hay otro público. En el norte de la isla creo que estamos un poco sin pata. ¿Y qué puedes contarnos? Pues mira, te explico. Lo que no sabe la gente, siempre, normalmente se le nombra Vallecolí, ¿no? Es como el referente, ¿no? De los refugios. Vale, pues en Tenerife pueden haber aproximadamente unos 13, 15 refugios. Claro. Algo que la gente no sabe. El año pasado nosotros llevamos a cabo un proyecto que se llamaba 12 meses 12 refugios y era todos los meses. Recoletábamos comida, como lo hicimos con los grupos del carnaval, y decidimos llevarlo a cada refugio. Hasta que nos dimos cuenta de que había más refugios de lo normal. Habían refugios que ni conocíamos y que a lo mejor tienen a 500 perros. Es un... Fruto de iniciativa privada, directamente. Efectivamente. Efectivamente, porque estamos hablando de que de esos 15 refugios, subvenciones privadas pueden llevarse 5, 6. El resto, gente. Se autogestiona, se autofinancian. Se autofinancian. Claro. Claro, es la única manera de mantenerse. Entonces, la situación que tenemos ahora mismo en Tenerife y en las Islas Canarias en general, es crítica. Estamos hablando de miles de perros en refugio. Y gatos, en este caso también. No es que esta Valle Colino y Valle Colino tiene mejor 500 perros y 30 gatos. Que ya es tela. Que ya es mucho. No. Es que hay otro refugio en el sur que te puede empezar a dar nombres de refugio. Uno tiene 300, el otro tiene 500, el otro tiene 700 por otro lado. Quitando las personas que de manera privada en su hogar, que a lo mejor tienen una finca grandita, tienen a 50 o 60 perros que han ido rescatando. Es decir, imagínate la situación en la que ahora mismo nos encontramos. Si no tomamos medidas estrictas ya, vamos a acabar mal. Solo tienes que pensar una cosa. Imagínate, por un momento, Eduardo, que todas esas asociaciones, todas esas organizaciones y todos esos refugios cierran y echen esos animales a la calle. Imagínate 50.000, 60.000 perros. Se nos convierte en un problema de salud pública y todo. Todo. Y seguridad, porque al final cuando tenemos una mascota, encontramos un perro en la calle, no es simplemente que esté perdido. Es que si ese perro se mete en medio de una calle y provoca una siguiente, puede matar a alguien. Es que ese perro se puede pelear con otro. Es que ese perro lo pueden atropellar y matarlo. Y ser a lo mejor de una persona que se le escapó y lo está buscando. Es que tener una mascota en la calle tiene una serie de circunstancias muy graves que tenemos que tener muchísimo cuidado. De hecho, hay casos en los que se contempla que el propietario, que a mí no me gusta nada esta palabra, tenga que ponerle un seguro al animal. A mí me gusta más la palabra el titular, el familiar, a mí me gusta más el responsable. El responsable, sí, ya lo de padre o madre, ya no. Exactamente. Pero es la figura. Esas definiciones. Pero sí es verdad que hay determinadas mascotas donde se le pone un seguro privado para que en caso de que le pase algo. Evitar, claro, evitar cualquier cosa con terceros. Correcto. Cristo, hay una cosa que ocurría en la isla de Tenerife hace algunos años, de la que nosotros hemos hablado aquí y en otros medios. Contigo, es un caso que hacía que saltaran todas las alarmas. En el año 2017 conocíamos que las fuerzas de seguridad procedían a la detención de decenas de personas, en una operación realizada en una finca localizada en Guimar, en la que había implicado al menos una persona que es funcionaria de un ayuntamiento del sur, es funcionaria del ayuntamiento de Adeje, policía local, y ahora sabemos que la fiscalía ha pedido penas altas. ¿Qué valoración podemos hacer de este caso? ¿Dónde están los perros que se rescataron? ¿Qué podemos contar? Sí, bueno, como bien dices, había involucrado muchísimas personas, entre ellos policía local, veterinarios. Sí, es sorprendente, la verdad que uno lo escucha y lo ve y piensa que es mentira. Bueno, pues esta organización al final, por suerte, pues la policía hizo un trabajo, una labor increíble, y ahora mismo, bueno, pues se valora la posibilidad de esas penas, ¿no? La fiscalía pide unas cosas, la acusación popular pide más... ¿Quiénes están personados como acusación popular? Está el partido Podemos, ¿verdad? Hasta donde yo sé Podemos hay que estar, alguna asociación puede también estar vinculada, que piden penas más grandes, obviamente ahora pues serán los jueces los que determinen lo que va a pasar, sabemos que perros de... algunos fallecieron por las circunstancias, las heridas de cómo estaban. ¿Otros desaparecieron? Otros desaparecieron, y otros todavía se encuentran en refugio, los cuales no sé dónde están, y prefiero ni saberlo, ¿vale? Prefiero que ni se sepa dónde están, no lo sé, pero sí es verdad que al final los perros son pruebas judiciales. Por eso desaparecen. Efectivamente. Entonces al final esos perros que ahora mismo están en algún refugio, protegidos y demás, pues bueno, pues el juez determinará lo que hacer con ellos, porque claro, habrá que ver qué tipo de comportamiento tienen esos perros ahora mismo, ¿no? Hace tres años de esto ya, que va a cumplirse, y a ver la situación en la que queda. Ojalá la ley se cumpla. Esto fue algo que nos conmocionó mucho en la sociedad tinerfeña. Nosotros estaremos atentos y hablaremos contigo para seguir haciendo seguimiento a este caso. Bueno, Cristo, nos queda muy poquito tiempo, pero yo creo que hay algo que le preocupa mucho a las personas que conviven con animales en esta isla, y es los perros y las playas. Aquí hay mucha controversia, aquí hay mucha confusión, además, y demasiado barullo legal, podríamos decir. ¿Podemos ir con los perros a la playa o no? Mira, Eduardo, la verdad, a mí me parece vergonzoso, ¿eh? Que vayamos de camino al 2020 y no tengamos playas habilitadas para nuestra mascota. Una. Bueno, y hay una pero que no está habilitada. Es decir, lo que es habilitada, no lo está. Hay una playa donde tú puedes llevar a tus perros, pero es que no tiene ni un límite, ni un cerramiento, porque tu mascota se puede ir del lado de los perros hacia el otro lado. Tranquilamente. Sí, es más, se te puede subir por las escaleras, irse a la carretera, no está vallado, no hay nada. Entonces, lo que es habilitada, no está habilitada. Puedes entrar al perro, que es distinto, ¿no? Es una pena. Me parece sorprendente que en ciudades del mundo, a nivel europeo, hayan unas playas espectaculares habilitadas para perros. No pasa absolutamente nada. No pasa nada. ¿Cuál es el problema? Que ensucian los perros, ¿no? Los perros no ensucian. Bueno, aquí podríamos hablar de gente que se va de acampada, o de cómo se quedan las playas después de un fin de semana. Efectivamente. Es decir, es que es súper gracioso, ¿no? Que al final siempre leyemos la culpa a la mascota, ¿no? Que el perro no ensucia. Porque si tú eres el responsable, quien ensucia eres tú. Si no, estás pendiente de tu mascota. El cochino es el dueño, no es el perro. Claro. Entonces, es muy sencillo. Tenemos playas donde, oye, no se pide que cojas media playa y la hora para los perros. No, una pequeña zona habilitada, vallada, pero sí es sencillo. Si es que al final ni molestas a las demás personas, porque oye, yo puedo entender que hay gente que no le guste. Que no le guste. Y eso es respetable, 100%. Y no todos los perros están educados, por ejemplo, ¿no? Para poder estar en una aglomeración. Efectivamente. Y al final en una playa un perro corre, juega con otro. Entonces, tú tienes que tenerlo delimitado para que esos perros no salgan de una zona. Pues, a día de hoy, todavía estamos batallando con la cantinela de si los perros sí, si los perros no. Pero es que eso no es ni debate. Si es que el 60% de la población tiene mascotas en sus casas. Creo que no es tema de debate estar pendiente de decir un perro. No, yo cuando se mira carnaval es cómo se quedan las calles. Con las hogueras de San Juan, cómo se quedan las playas en las calles. Sí, sí, sí. Que los que destrozan son los humanos, no los perritos. Yo he ido a la playa y ver plásticos, ver platinas, ver tabacos, cigarros, trozos de comida, cristales, botellas. Y eso no lo hace un perro, ¿eh? Eso lo hace una persona humana. Eso lo hace un perro, bueno, iba a decir un perro, pero no. Sí. Sería insultar a los canes, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Entonces, yo creo que los políticos, las instituciones deberían de ponerse un poquito las pilas y avanzar, progresar. Vamos de camino al año 2020 y que, en este caso, en la capital, por ejemplo, de Santa Cruz de Tenerife, que tengamos dos playas. Y ahora estén saliendo los medios de comunicación, que los policías van a empezar a multar a la gente que lleva a sus mascotas. Es que por eso te lo decía, porque habíamos leído. Sí, es que me parece sorprendente. Es decir, en vez de avanzar, estamos retrocediendo en el tiempo. Es lo que nos toca, Eduardo. Es lo que hay. Cristo, nos quedamos sin tiempo, acabamos aquí la tertulia de Canal 10. Yo te agradezco infinitamente que hayas venido hasta el municipio de Lorotava para pasar este rato con nosotros. Yo supongo que te llamaremos muy pronto para que pases otra vez por aquí o nosotros nos desplacemos a donde tú estés. Para seguir hablando de animales, que siempre está bien y habla mucho de nosotros como sociedad, cómo tratemos a nuestros animales. ¿Te parece? Me parece muy bien. Muchas gracias por invitarme y gracias por dejarnos dar voz a quienes no la tienen, en este caso a nuestras mascotas. Así que para mí es un placer siempre estar aquí y sé que cada vez que vengo me encuentro como en mi casa. Sí, ya lo sabes, Canal 10 siempre para ti y para los animales. Cristo, gracias. Gracias. Bueno, nosotros lo dejamos aquí. Acabamos ya este tiempo de información, de opiniones libres y de tertulia en Canal 10 Televisión. Saben que es esta ventana que abrimos cada jueves a las 9 de la noche, horario de estreno, y ya luego nos van viendo en redifusiones a lo largo de la semana. Estén muy atentos a todo lo que ocurra aquí en Canal 10 Televisión, que hacemos muchas cosas chachis para ustedes. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!